¡Spoilers! ¿Quién es Camilo Mandrilo? Uno de los personajes más enigmáticos de Quién es la Máscara 2024 Una de todas estas podría ser su identidad ¡Comenzamos! Camilo Mandrilo es otro personaje de Quién es la Máscara 2024 que conquistó a los fans del programa con su carisma y su distinguido acento portugués pues parece que proviene de Brasil Desde que Camilo Mandrilo pisó el escenario de Quién es la Máscara llegó directo a hablar con Anaí pues cabe recordar que en Brasil hay uno de los fandoms más importantes de RBD Señaló que quería ser periodista como Lolita Ayala o Jacobo Sabludowsky además de que demostró que le gustan los deportes porque hizo referencias a diversos jugadores de fútbol La pista extra de Camilo Mandrilo es la Copa del Mundo en referencia al Mundial de Fútbol ¿Quién es Camilo Mandrilo? ¿De Quién es la Máscara 2024? Los fans aseguran que Camilo Mandrilo podría ser Tania Rincón Otros mencionan que sería Isabel Fernández o hasta Bárbara Mori Por el momento se trata del personaje más misterioso porque no hay ninguna pista clara sobre su identidad Por ahora lo más certero es que le gusta el fútbol Carlos Rivera dice que Camilo Mandrilo sería Mariana Echeverría Marta Higareda mencionó que podría ser Tania Rincón mientras que Anaí dijo que sería Natalia Telles y Juan Pasurita dijo que sería Paola Rojas ¿Quién crees tú que podría ser Camilo Mandrilo? Déjamelo saber en los comentarios Y aquí te dejo con este enigmático personaje Bye